autoridad ambiental tenemos que encontrar en fragancia a la gente cierto encontrar que haya un daño en ese momento nosotros hemos ido ya varias veces y siempre que vamos las condiciones están bien sin embargo el día de ayer yo personalmente asistí a la visita yo asistí la visita toda la mañana y yo personalmente hice las llamadas a las personas que han venido denunciando un señor que había salido en la mañana en el radio no recuerdo en este momento el nombre pero hablé con él él me estaba viendo desde su apartamento porque me dijo aquí lo estoy viendo creo que sí creo que el señor ramiro exacto yo hablé con él y me dijo mire yo lo que estoy denunciando es que aquí arriba van a hacer una obra y me da miedo que toda esa maquinaria y todo eso vayan a tapar la quebrada yo personalmente asistí a la obra fui y revisé allá hablé con el ingeniero residente que se encontraba en la obra visite ya está la quebrada miramos y realmente pues no en este momento a la hora hasta ahora está empezando lo único que hay en actividad en la calle creo que 94 que está ya en construcción y la obra todavía no había arrancado digamos lo que pero pues se les dejó la advertencia se les dejó todo el tema y también les pedimos colaboración en el sentido de que nos avisen en el momento que ellos vean turbiedad la quebrada que eso mismo fue lo que le dijimos al señor ramiro y al otro señor que no recuerdan el nombre que ha estado denunciando que el que hizo el vídeo el que hizo el vídeo de las aguas contaminadas ese fue ramiro el otro es el señor sandro y tenemos a don juan guía don jose guillermo del franqués del tesoro son las tres personas que han estado yo vi un señor castillo ya me acordé con un señor castillo que me dijo que había trabajado en la personería con él también hablé el día de ayer y digamos lo que fuimos y dejamos claros con la constructora pues el cuidado que había que tener sin embargo tomamos muestras tomamos muestras buscando alguna traza a ver qué podemos encontrar no doctor pero esas esas tomas de muestras fueron en la zona por los por donde está forteza y eso o también en la zona arriba de la canalización por los lados de villacafé sí señor no bueno en villacafé no a ver lo que pasa es que aquí hay que entender un poquito digamos lo la característica del río opia o el nacimiento del río opia todos estamos acostumbrados a ver que el nacimiento de un río es es un manantial es algo que brota de la tierra regularmente hubiera mi costumbre como tal lo que yo había conocido realmente el río opia tiene una característica diferente en su nacimiento y es que se abastece de diferentes y de diferentes corrientes de escorrentía regularmente natural algunas de aguas lluvias algunas que han sido contaminadas con aguas residuales entonces y esto me da la impresión a mí digámoslo porque conozco algo de la zona en mis inicios como ingeniero civil hace 30 años trabajé en villacafé como residente entonces conocí algo de de las aguas que pasaban a ir al canal cano en ese momento el canal cano que abastecía e irrigaba toda esa tierra de la pedro tapura hacia abajo entonces digamos lo que todos los excedentes se han venido formando y son los que hacen y van llegando allí a un lugar y van digámoslo haciendo y dándole la característica al río opia la quebrada opia para que de sus inicios él realmente viene recibiendo de ahí para abajo cualquier cantidad de descorrentías naturales y por eso se forma el gran río opia a ver a ver doctor herrera pero cuéntenos si eso no es cierto que en el post de ibagué no está diseñado como tal no está dibujado el nacimiento del río opia desde villacafé sino solamente desde el tereque porque es que muchos de los ibaguereños creían que el río opia era por el lado de serbiarroz por el lado de del antiguo tereque pero no por el lado de villacafé por donde hay industrias que pueden contaminar el río efectivamente juan pablo el río el nacimiento donde empieza digámoslo de por si el dibujo en el pego tera ibagué está sobre el sector más o menos del tereque un poco más abajo de la pedro tapur pero efectivamente eso obedece a un tema netamente técnico juan pablo nosotros eso es un tema hidrológico que son expertos hidrológicos los que pueden determinar cuál puede ser el nacimiento como le venía yo diciendo juan pablo no bro el el río opia no brota de la tierra cuando uno cuando uno ve que un río brota pues ahí lo identifican pero doctor herrera escúseme pero el río por la pedro tapur no brota es una quebrada viva que no está dibujada o sea hay un brote hay un chorro con bastante caudal que siempre ha pasado por allí y no entendemos por qué no está dibujado en el pote y bagué no no son varias son varias opciones de varios todos digámoslo varios tilos que llegan a ellos y pasa por un bus culver que pasa por debajo de coca-cola por eso ese estado no está dibujado en el pote y bagué no está por eso porque por qué nunca lo han dibujado pues pablo y si habría que mirar que son temas netamente tenéis como él como le digo es un tema netamente hidrológico son expertos hidrológicos los que determinan digamos los los puntos de nacimiento y las vertientes como tal no si usted cree que industrias aliadas o coca-cola han contaminado el río opia en esa parte pues juan pablo el día de ayer yo entré a industrias aliadas el día de ayer por eso le puedo decir yo mismo personalmente entré fui hasta su planta de tratamiento que ellos tienen verifique el punto de conexión ellos en este momento digamos lo que sus excedentes que salen de la planta están conectados al colector ferrocarril en un pozo de inspección de una caja de inspección a un pozo de inspección y vierta en este momento su agua residual la están vertiendo al pozo ferrocarril no tienen conexión hacia la parte externa que pueda en este momento no pudimos determinarla además y por eso fue lo que pedimos las personas a lo largo de estos años algunas le han dicho que el río la quebrada huele a café o huele a coca-cola algunos manifestaron el olor a café juan pablo que fue lo que nos hizo a nosotros presumir que pudiera tener algo que ver y por eso hicimos la visita y es más le voy a comentar que hace ya tal vez unos tres o cuatro meses que hicimos visita de seguimiento a la licencia ambiental de industrias aliadas tomamos muestras de su agua residual y estaban cumpliendo en ese momento con la resolución lo que nos toca y lo que le pedimos a toda la comunidad ese día es avísenos en el momento en que ustedes determinen eso porque nosotros tenemos que cogerlos digámoslo si eso fuera así encontrarlos produciendo el daño ambiental si otra pregunta hay ponca del río opia no señor todavía no está el ponca del río opia ya nunca se ha elaborado jorge enrique cardoso no no lo elaboró no solamente tenemos aprobados cuatro poncas que ya están digamos los listos para el tema de licencia y todo y la corporación dentro de este cuatrenio tiene proyectado realizar otros más que es dar el inicio un ponca es muy costoso de hacer un poco es bastante costoso vale mucho dinero entonces digamos lo que se tiene que ir programando el poco a poco doctor rodrigo yo tengo una inquietud por ejemplo iba que limpia maneja un sistema con usted una cama de una aplicación para que cuando se toman las fotos o se hacen los vídeos queda la localización la hora todo y eso sirve como prueba el señor ramiro rodríguez tiene instalado ese mismo sistema en su celular en los vídeos que hemos tenido conocimiento aparece localización hora y todo de estas incursiones de espuma de aguas oscuras y todo es o sea que en este momento si no se pillan la grancia si no hay una persona de cortolima ahí en el momento haciendo la inspección cuando esto se sucede no se puede hacer absolutamente nada o sea la gente puede seguir haciendo lo que se le dé la grancia a ver desgraciadamente la ley 1333 que la ley que establece el tema de sanciones en la parte ambiental nos dice que tenemos que tomarlos en fragancia o sea no tenemos otra opción sin embargo que le hemos pedido a la comunidad nosotros podemos llegar tomar unas muestras y en un momento dado si nosotros demostramos de que la es x o y empresa la que nos está produciendo esa parte ahí sí podemos sancionar los de resto nosotros nos toca llegar en el momento que se está ejecutando la la mala acción ambiental perfecto otra cosa me contaba me contaba el señor rodríguez que el día que fueron fue una persona hacer la inspección llegó entre en tapones muy pues muy muy persona de oficina cuando mandan a estas inspecciones o en general por ejemplo uno ve que el igual que a todo el mundo anda con zapato plano cerrado pues para hacer este tipo de actividades esto no se ha implementado en cortolima pues realmente a mí se me hace extraño ese comentario porque digámoslo que todo el personal de campo tiene la obligación y es más cuando abordan los vehículos dentro del parqueadero se les exigen los elementos de protección personal y pues lo mínimo para ir al campo son unas botas de campo y camisa de manga larga todo todo el equipo porque es obligación en el la verdad desconozco esa parte hasta ahora escucha el comentario el día de ayer personalmente pues con las personas que fueron y es más la persona que asistió la visita anterior iba en esa visita que de por sí la puse a que hablara con el señor ramiro creo que fue entonces la puse a que hablara personalmente con él él inclusive le preguntó a ella porque me llamó la atención que ella quién era que qué cargo ocupaba que qué hacían la corporación entonces cuando yo le dije no pásenlo a mí y yo hablé personalmente con él y pues digamos lo que todos en ese momento llevábamos a los equipos es más es una violación al contrato que ella tiene si fue en tacones como como usted me está comentando doctor herrera ustedes le han informado ya la doctora alga lucía alfonso que no tiene nada que ver con esta problemática porque está recién llegada a cortolima sobre esta situación del nacimiento del opia y poder corregir estos temas que vienen del pasado desde hace muchos lustros es claro mire ella realmente la gran preocupación de ella por eso actuamos en la visita el día de ayer porque ella realmente todo el fin de semana estuvo insistiendo que vamos a hacer que tenemos que hacer algo no podemos quedarnos quietos y tenemos que actuar por eso digamos lo que por orden de ella y directriz de ella inmediatamente tomamos la acción como le digo ya veníamos haciendo las varias hemos hecho ya varias visitas las estoy recopilando todas porque como usted lo muy bien lo dice juan paulo hay unas del año pasado estoy recopilando las todas y estamos tratando de armar algo para ver si podemos encaminarnos hacia dónde tenemos que ir a buscar la fuente de contaminación pues doctor rodrigo herrera subdirector de calidad ambiental de cortolima muchas gracias por estar con nosotros en econoticias y por explicarnos lo que la autoridad ambiental prevé hacer sobre esta problemática de este río tan importante del departamento que nace en ibagué usted muy amable no con mucho gusto van pablo estamos para eso